¡Gracias! pero es cierto lo que el profeta dijo de la edad más gloriosa será difícil para aquel que tal vez quiere tener las dos cosas a la vez quiere tener a Cristo pero no desligarse de las cosas del mundo si será difícil ¡Aleluya! es como una esposa para ellas tal vez será difícil vivir al lado de su esposo si ella tal vez está enamorada de alguien más o con el esposo o los hijos tal vez será difícil su hogar si es que ellos están deseando de repente para que tuve estos padres buscando pero te das cuenta que el pato no está quejándose por lo que él es él vive manifiesta la naturaleza que está en él y cada especie es lo mismo ¡Aleluya! entonces podemos ver como Dios dijo que en el tiempo después que pasa el invierno él quería él quería oír a su novia él quería verlo en escena quería ver su belleza y el profeta dijo la belleza de la novia es un carácter ¡Aleluya! un carácter decidido de honrarlo a él ¡Aleluya! el Señor los bendiga en cada lugar nuestros hermanos en Ecuador en Perú en Argentina y bueno otros países tal vez Brasil México México Centroamérica Dios los bendiga a todos queremos tomar nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo el capítulo 3 vamos a leer el verso 11 ¡Aleluya! bueno Dios recompense el esfuerzo y el respeto a la palabra de todos los hermanos en el Estado viajando Dios los bendiga a todos Mateo 3 11 dice yo a la verdad los bautizos es Juan el Bautista hablando yo a la verdad los bautizos en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado no soy digno de llevar es más poderoso que yo Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su aire y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará oremos un momento queremos dar gracias Señor junto con nuestros hermanos por realmente ser bendecidos y poder Señor ser partícipes de una atmósfera de adoración a ti de fe de respeto de amor de identificación con tu palabra Señor de cada creyente aquí presente y a través del internet en muchos lugares de verdad que es un gran tiempo poder ver Señor como es que está despertando aquellas escrituras Señor podemos ver aparecer en acción en manifestación esas escrituras que el profeta nos dijo que tipificaban de la novia hoy podemos ver aparecer eso Señor y te damos gracias por permitirnos vivir en ese día entonces con expectativas Señor con un deseo ferviente de poder Señor recibir de ti y de tu palabra los recursos Señor que alimentarán nutrirán fortalecerán Señor y harán de cada uno de nosotros más expertos en agradarte en buscar hacer tu voluntad Señor porque somos conscientes que podemos Señor operar una vida cristiana más agradable a ti Señor y ese es nuestro deseo y es nuestra súplica y con ese objetivo miraremos en tu palabra esas verdades Señor gracias por todo Señor en el nombre de Jesús tomaremos este tiempo Amén Dios los bendiga Aleluya Gloria al Señor bueno lo tremendo de la Biblia es que el autor es siempre presente tal vez seis mil años atrás desde la eternidad del mismo autor y al escribir en la Biblia traernos su palabra es él tiene un propósito bien definido bien específico para él es claro lo que él quiere lograr el detenido es eso es visión será más clara. Esa es la verdad. Gloria al Señor. Entonces, veíamos cómo es que Dios hizo un programa que lo conectó con este tiempo, con este día, cuando vino su primera venida, porque es paralelo en realidad, porque Él vino como el Hijo del Hombre y nos damos cuenta que en este día volvió como el Hijo del Hombre. Nos damos cuenta que Él no cambia para nada. Envió como precursor a Elías, en su segunda venida envió como precursor a través a Elías. Ahora sólo que este es el fin, aquí termina todo. Estamos viviendo un día de verdad, un tiempo impresionante, después de las siete edades, después de los seis mil años de la caída, después de esos 49 años donde el amo se enseñoreaba de la gente. Entonces es un gran tiempo, es un gran tiempo. Entonces, pero se nos pasará por alto y es terrible si nos pasa por alto el tiempo en que Dios nos visita. Jesús lloró por gente que se le pasó por alto el día que Dios les visitó. Entonces, la única manera de que no se nos pase por alto es que podamos alinear nuestra visión con la Palabra de Dios y podemos ver el presente. Entonces, cuando nos damos cuenta, Jesús vino en este día, en el año 1933 y le dijo al profeta cómo es que él tenía un mensaje que precursaría como Juan el Bautista a Cristo la Palabra. Y cuando vemos el profeta en el año 62, diciembre del 62, él predica dos mensajes. El oprobio por causa de la Palabra y señores, está la señal del fin. Y en ambos el profeta enfatiza que él esperaba un mensaje. Por todos estos años, dice, hemos esperado un mensaje. Porque en el año 1933, casi al 63, él seguía esperando ese mensaje. Y él sabía que ese mensaje tenía que venir. Cuando recibió la visión de los siete ángeles, entonces dijo, señores, no será este, ese mensaje, no será esta la señal del fin. Y definitivamente, tres meses después, los sellos fueron abiertos. El mensaje vino a escena. Entonces, para nosotros debe ser claro el propósito del mensaje. Porque dos cosas van a tomar lugar aquí. Dios no hace nada sin una razón. Todo es un propósito. Que él sabe que así funcionan las cosas. No hay otra forma. Él hace las cosas de la mejor manera, la manera mejor, la manera más, la manera perfecta. Imposible que pueda superarse la manera en la que Dios opera. Entonces, en esa manera, él entiende cuán indispensable es, cuán necesario es que este programa tome lugar. Por beneficiarnos a nosotros, por beneficiar a un pueblo. Entonces, cuando miramos cómo es que Dios, y él habló desde los días de Isaías, que era como 800 años antes de Cristo. Él habló y dijo que debería venir ese mensajero, ese precursor, para preparar el camino a Jehová. Malaquías también habló de él. Entonces, lo tremendo es que se habló tanto de este profeta, que cuando vino casi nadie lo supo. Estuvieron escuchándolo. Una unción poderosa sucedió en sus vidas, que nunca había sucedido antes. Pero no entendieron lo que era. No entendieron lo que era. Y eso es lo que tenemos que vigilar. ¿Qué es lo que sucedió? En sus corazones. Lo que nunca había estado. Si ellos hubiesen dicho, ¿qué nos está pasando? De repente alguien iba y luego, ¿a dónde vas? Voy también allá con Juan el Bautista. Yo también voy. Si ellos se hubiesen puesto a mirar un poco su historia, ¿qué está pasando? ¿Te das cuenta cuán poderoso profeta era Elías? Para el mundo visible era impresionante. Traía fuego del cielo. Y podía acabar con los profetas de Baal. Era impresionante el poder que desplegó Dios a través de Elías o a través del mismo Eliseo. Resurrecciones, tomar un lugar. Y era impresionante. Y al rey, ¿se acuerda que le gustaba que lo cuenten eso? Cuando fue a Yes y le dijo, háblame, háblame de lo que hace el profeta, de lo que hace Eliseo. Porque era impresionante lo que hacía. Pero lo tremendo era que no provocaba un hambre. No provocaba un deseo de oír. Nadie quería oírlo. Lo que ellos predicaban era una molestia porque era una unción fuerte donde ellos no podían ser libres. La palabra era enviada, pero no podía libertarlos. Por cuanto había leyes, las leyes de esclavitud. Mientras todavía fuera menos de los 49 años, en esas siete semanas, el esclavo no podía ser libre. Salvo que alguien pagara un precio. Pero la ley no lo podía liberar. Entonces, la trompeta de jubileo o la trompeta de las buenas nuevas del Evangelio que hacía sonar cada profeta, la palabra de Dios, las buenas nuevas, no podía tener efecto en ellos. Entonces, ellos no podían experimentar esa libertad. Porque Jesús dijo, la verdad os hará libres. La palabra y la libertad es lo mismo. Entonces, pero ellos debieran haber examinado siempre el corazón de Israel, el corazón de ese pueblo a lo cual Dios envió profetas, estaba atado, estaba esclavo. No podía tener deseos, no podía operar en interesarse por las cosas de Dios, interesarse por la palabra. Pero cuando vino un predicador que aparecía común, tal vez se anoticiaron y dijeron, oye, yo estaba por allá, estaba escuchando a alguien predicar y me acerqué. ¿De verdad predicó? ¿Predicó estas cosas? No sé. Que sí, y empezaba a despertar un interés. Una unción en el mundo invisible que empezaba a traer y a crear hambre en el corazón de cada creyente, empezaba a crear un deseo de oír la palabra. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Entonces, el punto es que cuando ellos se movieron a escuchar a Juan, la Biblia dice, ¿cómo es que Jerusalén y toda ciudad salía a escucharlo a él? Uno que no hacía milagros. Entonces, pero Juan era, pero recuerde, ese era un poder. O sea, Juan venía con un poder. Y ese poder era un poder de crear hambre, de crear atención, interés en el corazón de la gente. Por eso, Juan el Bautista dijo, delante de mí viene uno más poderoso que yo. Juan era consciente que tenía un poder. Pero dijo, viene un poder más grande que el que tengo, que el que estoy operando. Entonces, era que la gente examine, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estamos actuando así? Si nunca Israel tiene registro de que su historia era así. Venía un profeta, nadie lo consideraba, nadie lo valoraba y tantos poderosos milagros que sucedían y nadie le importó. Entonces, y no fue poco tiempo, fue un tiempo de tres años aproximadamente, de seis meses. Perdón, un tiempo de seis meses un avivamiento y yendo la gente y moviéndose. Era que la gente se pregunte, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está sucediendo eso? ¿Por qué nos está sucediendo? El punto fue que la gente no se interesó en examinar por qué sucedía lo que estaba sucediendo. No les importó, por lo tanto, se les escapó lo que estaba sucediendo. Nunca lo supieron por qué ni para qué. Solamente ellos podían sentir el deseo de oír la palabra, tal vez se gozaban en el culto y seguro, ¿ves? Era impresionante, tal vez se reían cuando cada fariseo era tirado por el suelo. Tal vez decían, ¿quién se atrevería a levantarle la voz? Y era para que ellos reaccionen y no lo pueden hacer frente. Nadie no puede decir nada, Juan. No lo pueden contradecir. Pero dice la Biblia que fue tan tremendo que eso despertó curiosidad en los líderes y enviaron de los fariseos. Usted puede ver el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Dijeron, ¿quién eres? ¿Por qué? No haces milagros, nada, pero ¿por qué sale la gente? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Dinos quién eres. ¿No será que eres Elías? Dice, en algunos líderes despertó esa curiosidad. ¿No será que eres Elías? Entonces, él dice la Biblia, miremoslo un poco en el Evangelio en Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, verso 19. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, si no confesó, dijo, no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. El profeta dice, le estaban preguntando si él es Malaquías 4 o 5. Dice, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para qué debemos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Nosotros, en realidad, que nos interese saber nosotros, porque tenemos interés en saber lo que está pasando. No, sino que hay un acuerdo que quieren tener una respuesta y bueno, nosotros debemos llevar una respuesta. Dinos quién eres. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Cómo es que él podía creer lo que la palabra decía que debería tomar lugar? Y él entendía que en él se estaba cumpliendo esa escritura. Él podía verse en la palabra. Por eso él no estaba, tal vez, preocupado. Bueno, ¿qué haré? Y si nadie viene a mi iglesia, aquí en el desierto. Está escrito. Y si Dios dice que hagas algo, pues. Entonces dijo, soy la voz que clama en el desierto. Y Isaías habló de eso. Y los que habían sido enviados, dices, eran de los fariseos. Le preguntaron y le dijeron, ¿por qué puedes bautizar? Si tú no eres el Cristo, ni Elía, ni el profeta. Entonces, dijeron, la voz que clama en el desierto. Ahora, escuche estas cosas. Aquí miremos un poco claro. Porque el profeta dijo, Satanás trabaja, todo el trabajo de Satanás consiste en cegarte al presente. Nada más. Todo el trabajo de Satanás consiste en cegarte al presente. En otras palabras, si eres un buen estudioso de la Biblia. O del mensaje. Vas a entender muchas cosas de lo que fue y de lo que será. Si uno está bajo la influencia del diablo. Si todavía está bajo ese dominio. Y no puede evitar, Satanás, tu deseo de estudiar, de leer. Solo algo va a ser él. Cegarte a las escrituras que hablan de tu día. No vas a poder ver eso. Así te lo dijeran, no lo vas a poder creer. Porque, no es que él, no, al final dijo, ¿quieres saber? Está bien. Soy Isaías 40. Te das cuenta que ellos preguntaron por Malaquías 4, 5. Preguntaron por el Mesías, tal vez si hayan 9, 6. Todas esas escrituras dijeron, una de estas puede estar cumpliéndose. Pero para nada les preocupaba Isaías 40. Y cuando él le respondió de una escritura que no les preocupaba. Ah, dijeron, entonces no eres ninguna de las que estamos pensando. Entonces no eres nada. Porque supuestamente sabemos todas las escrituras que pudieran estar pasando. Pero sabían las que iban a ser y las que fueron, tal vez. ¿Te das cuenta? Él le dijo, Isaías 40, entonces le dijeron, ah. Entonces, ¿por qué bautizas si eres nada? ¿Te das cuenta que Isaías 40 no significaba nada para ellos? Eso es lo que dentro de nosotros examinemos. Porque mientras, claro, primero venimos y creemos que hay un profeta, un mensaje. Y bueno, entonces la palabra va limpiando, lavando. Y luego empezamos a tener interés en la palabra. Pero la última parte en la cual Dios te va a poner en servicio. No te pondré en servicio hasta que tú seas consciente por la palabra. ¿Cuál es tu misión? Jesús era consciente. Él sabía que escrituras hablaban de él. Juan era consciente. El hermano Branca tuvo que ser consciente. Él tuvo que ser consciente. Para él tuvo que ser claro que escrituras, él estaba aquí en la tierra para cumplirlo. Entonces, es importante que nosotros tenemos que tener entendimiento lo que debe tomar lugar en nosotros. Nuestra vista tiene que abrirse a las escrituras de este día. Por eso Dios le dijo a la odisea, unge tus ojos con cuel hilo para que veas. Ahora, ellos le preguntaron, ¿eres Elías? Ese es Malaquías 4. ¿Eres el Mesías? Todas esas escrituras estaban claras para ellos. Pero cuando él les respondió la escritura del presente, ¿te das cuenta que por esa escritura no le preguntaron? ¿Te das cuenta que esa escritura no tenía ningún interés para ellos? ¿Te das cuenta que esa escritura para ellos no significaba nada? Es más, cuando él les dijo que él era esa escritura, les dijeron, entonces no eres nada. Entonces, ¿por qué bautizas? No eres el Lías, no eres el Mesías. Entonces, ¿para qué bautizas? No eres nada. Pero si le está diciendo que él es esa voz del desierto. Por eso el profeta nos advertía vez tras vez. Si Dios viene a operar en ti, él te va a enseñar, digo, que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tres cosas. El pasado, el presente y el futuro. Pero si el diablo viene a operar, porque hay espíritus religiosos. Entonces, el hijo te va a enfocar en la palabra, en el pasado y en el futuro. El presente completamente, no hay interés en ti de mirar el presente por la palabra. Porque ellos estaban cumpliendo profecía, la gente saliendo y veían la profecía cumpliéndose. O hermanos, bien, y no sabían, no sabían que era la profecía cuando él empezaba a traer abajo esas montañas. Y cuando él empezaba a sacar esos valles hacia arriba. No podían ver que era la palabra, por lo tanto, solo disfrutaban la unción en la que se movía. Disfrutaban la atmósfera. Pero no estaban conscientes del, de, hermano, hubiesen sido más felices, ¿no? Hubiesen sido mejor sus cultos. Porque no solamente era una unción, no solamente era una atmósfera, pero hubiesen visto, ¿qué cosa? La palabra está cumpliéndose. Hubiesen visto esos cerros viniéndose abajo. Esos valles subiendo. Hubiese sido un mejor tiempo para ellos. Entonces, hubiesen, ellos miraban a Juan, pero no lo miraban de la manera correcta. Tal vez pensaban que lo conocían, pero no lo conocían de la manera correcta. Y mucha gente conoció al hermano Branjen. Lo conocían como un evangelista, como uno que tiene dones de llorar por los verbos. Nunca lo conocieron como en Malaquías 4.5 o Apocalipsis 17. Hoy el diablo ya no te hará guerra de eso. Porque ya pasó. Y es historia. Cerca de 50 años atrás. Pero es el presente el que evitará que tú veas. Es el presente. Entonces, pero si ellos hubiesen examinado, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Ah? Era algo raro. En un día tal vez donde ir a los cultos ya era algo pesado, pero de pronto empezaron a moverse. Ahora no faltaban a ninguna predicación de Juan y todo por el estilo. Entonces, los parecidos mismos dijeron, ¿quién eres? ¿Qué está pasando? Porque era algo raro, hermano, que empezó a pasar de un momento a otro. De un momento a otro empezó a pasar algo raro. ¿Qué era? ¿Por qué despertó eso en sus corazones? Si no era normal. Eso no era normal. Cuando tú ves la gente despertando, ¿o interesa la palabra? Eso no es normal. Eso no es normal. Eso no es normal. Entonces, hay un poder en la tierra. Es Dios, el Espíritu Santo, el ángel sellador. Haciendo su último recorrido. Cada mensaje que venía, ¿ve? Entonces, tenía sus resultados. Entonces, salió ese ángel sellador. Detrás de él vinieron los verdugos. Para ejecutar juicios sobre todo aquel que no tenía el sello de Dios. Entonces, si ellos hubiesen examinado que de verdad sí somos nosotros, no. Les estaba pasando algo que nunca les había pasado. Roma siempre lograba, cuando conquistaba cualquier lugar, ellos, bueno, establecían el sistema de distracción, de deportes, de entretenimiento, tal vez de circo, de el circo, el coliseo romano y tantas cosas. Gladiadores. Y les acostumbraba la gente que deben no estar faltando sus eventos y para ellos, si a cada evento deportivo y que a lo que ellos llamaban era como que deberían ir, como que eso era aquello en lo que deberían gastar su tiempo. Pero de pronto, ahora la gente iba ya a Juan. ¿Qué es lo que está provocando un gusto por oír la palabra? ¿Qué es? ¿Qué es? Es porque la vida eterna estaba acercándose. El verbo de Dios. La vida eterna estaba viniendo. Estaba acercándose. Estaba en camino. Solo Él puede crear esa atmósfera. Solo Él. Solo Él puede despertar en ti deseo de ser libre. La única manera, cuando tú tienes interés de entrar en la palabra, es la única manera en la que realmente estás deseando ser libre. Porque Jesús dijo que libertad solo existe en la verdad de la palabra de Dios. No hay otra forma. Fuera de la palabra, pues así, la gente muestra y no tengo ninguna cadena de esclavo. Pero fuera de la palabra, seguimos en esclavitud. Tu pensamiento sigue esclavo. Tu gusto sigue esclavo. Tu deseo sigue esclavo. Tu alma sigue agonizando. Pero cuando Él viene, entonces, Él suelta una unción delante. Y mire el efecto, el impacto de esa unción. Un deseo empezó a provocar en el corazón de la gente. Querían oír, porque había muchos sacerdotes, muchos. Oh, hermano, ¿cómo se vaciaron las iglesias? Esos cultos, ¿cómo eran? ¿Qué pasó? ¿Por qué no han venido? ¿Dónde están los diácos? ¿Nos vayan a visitar? ¿Dónde están en su casa? ¿Dónde se han ido? No, están ahí en los cultos de Juan. ¿Y por qué? Oye, Juan, ¿qué quieres? ¿Quitarnos? No, dijo. Yo solamente estoy, no hay iglesia, ven. No hay nada. La gente vino. Pero, no, dijo. La gente es libre. Si quieren, llévenos otra vez a sus iglesias. No hay problema. Pero esas cosas empezaron a pasar. Ahora, ¿por qué es que Dios está despertando muy bien este interés? Porque hay algo que ellos deben oír. Y lo que les conviene oír, para no encontrarse con Dios para juicio. Para no encontrarse con Dios para condenación. El amor de Dios fue proyectado. Y el único canal que Dios tenía en ese día era Juan. Y a ellos les convenía oír a él la instrucción. Ellos necesitaban ser instruidos. Ellos necesitaban recibir luz, entendimiento. Ellos necesitaban tener decisiones. Ellos necesitaban tener decisiones. Con respecto a sí mismos. Entonces, Dios los está moviendo. Dios, para ser justo. No podía Israel recibir el juicio. Si primero no tenían la posibilidad de oír. Pero en ese día había tantos predicadores que oír. Tantas escuelas donde se hacía predicadores. Ahí estaba Pablo uno que estaba también ya saliendo de esa escuela. Saulo. Había escuela donde salían predicadores por montones. Pero en ese día Dios, rico en misericordia, despertó interés en oír la verdad. Despertó interés. El punto es que ellos no se preguntaron por qué. Hermano, nosotros tenemos que entender. Si no fuera que Dios nos hubiese despertado el interés a este mensaje. Estuviéramos allá tal vez cargando un ídolo. O contentísimos. Tal vez saliendo casa por casa según la doctrina de fulano y sotano. Y de ganar más gente para su iglesia. Y llevar la gente a la iglesia. Y de esa manera, bueno, aseguras tú el cielo como ellos dicen. Estuviéramos trabajando para eso. Y nunca el hombre busca a Dios. Por lo tanto no era ellos yendo a buscar allá en Juan. No. Era Dios buscándolos. ¿De qué manera Dios busca? Cuando empieza a despertar dentro de ti un interés por oír su palabra. Y cuando ellos empezaron a tener ese interés. Despertaron a eso y empezaron a moverse en eso. Ellos tuvieron que entender que hay una razón, hay un motivo. Por el cual eso les está sucediendo. El punto es que despertó ese mismo interés hasta en los líderes. Pero el diablo no podía evitar ese poder. No podía evitar esa unción. No podía evitar ese jalón del amor de Dios hacia sus corazones. Pero entonces el trabajo que el diablo hizo en esa hora es evitar que vean. Tal vez, digamos de una manera figurativa que les tapaba todas las escrituras. Que no vean las escrituras. Que era de su día. Que era de su tiempo. Todas esas escrituras empezaron a ser extrañas, no conocidas para ellos. Su interés y el valor que ellos tenían para esa escritura era nada. En ese día, Isaías 40 no significaba nada para ellos. No significaba nada. Porque vemos aquí que Juan el Bautista le dijo, soy la voz que clama en el desierto. Entonces, ¿por qué bautizas si no eres nada? Para ellos, esa escritura era nada. Dios, el Epilipo Santo escribió, registró todas estas cosas. Porque habrá un pueblo que entenderá. El obrar del diablo en tiempo presente. Porque la Biblia es un libro que revela. Todos los ataques del diablo a nuestro entendimiento, a nuestra fe. Por eso el énfasis de Dios. Al abrir los siete sellos, toda la preocupación, el interés de Dios. Era revelar a Satanás. Cuando abrió el primer sello, para hablar del diablo en su caballo blanco. Cuando abrió el segundo sello, para hablar del diablo en su caballo rojo. Cuando abrió el tercer sello, para hablar del diablo en su caballo negro. Abrió el cuarto sello, para hablar del diablo en su caballo amarillo. ¿Te das cuenta? Cada sello, buscando Dios. Esos misterios que él tenía, los secretos. ¿Qué es? Revelar a ese enemigo. Dios sabe. Nuestro sentido nunca lo van a detectar. Nuestro ir, nuestro pensar. Nuestro imaginar. Nuestro ver. Nadie lo va a detectar. Entonces Dios entendiendo que estamos en desventaja. Que él tiene la ventaja de esconderse. Que él tiene la ventaja de obrar y nadie va a saber que está obrando. Que él tiene la ventaja que puede acabar con nosotros porque no sabe por dónde viene. Su engaño es tremendo que él planificó. Entonces Dios trajo su palabra y empezó a revelar. Quinto sello, toda la obra de él con los judíos, el plan, la solución final. Dijo que es el mismo plan para la novia. Por eso que lo reveló, la sexta trompeta lo reveló como sello. Como quinto sello. Es ahí donde juntó las trompetas, porque las trompetas es para judíos. Y bajo la sexta trompeta ellos padecieron esa persecución. Pero cuando Dios vino y lo mostró para nosotros, lo mostró como sello. Porque es el mismo enemigo y todas las obras del diablo. Ungiendo aquí en este día y en nuestro día. Mostró lo que el diablo hizo desde la primera edad con la gente apostólica. Y cuando abrió el quinto sello mostró nuestro día, nuestro tiempo. Luego abrió el sexto sello y empezó a mostrar la obra de él, su obra final del diablo. Y luego dijo el séptimo sello. Dijo, bueno, el diablo ya no está ahí. Y no es necesario de revelarlo. Ya no hay diablo ahí. Es un secreto. El séptimo sello lo sacó completamente y ya lo fuera de escena. Entonces dijo, simplemente, ese es algo glorioso. Dios lo reveló en tipo y en sombras. Gracias a Cristo, el misterio de Dios revelado. Entonces, miramos como es que es impresionante. Dice, ¿por qué bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos entendían de Euteronomio 18. Un profeta Jehová les levantará. Ellos entendían del Mesías, Isaías 9.6 o 7.14. O entendían de Elías, Malaquías 4.5. Pero estaba velado a la escritura de su día. ¿Qué entendemos hoy, hermano? Por eso el Espíritu Santo, ve, dijo el profeta, no es alguien que te entretiene en el pasado o en el futuro. Si toma el pasado, toma el futuro. Es para mostrar el paralelo con el presente. Toda la obra del Espíritu Santo es mostrar al yo soy, no al yo fui, ni al yo seré. Es enfocar la realidad del presente. Allá atrás no estuvimos. En el futuro no se sabe si estaremos aquí en la tierra. Hoy nos conviene ver la realidad. Ver nuestra realidad. Entonces, ahora miremos un poco acá. Cuando Juan empezó a hablar, ellos dicen, les convenía oír. Tenían que oír estas cosas. Tenían que ser preparados. ¿Te das cuenta que el mensaje les iba a preparar para unión con Cristo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el mensaje les iba a quitar la arrogancia, la soberbia, el creerse especiales? ¿Te das cuenta que el mensaje les iba a poner en una igualdad? ¿Les iba a quitar la forma de vivir de este mundo? Aquí hay desniveles, bueno, en cantidad. ¿Te das cuenta que el mensaje iba a ser eso? Entonces, pero ese mismo mensaje les iba a revelar cuál iba a ser la acción de Cristo cuando Él aparezca en escena. Ese mismo mensaje les iba a mostrar estas cosas. Entonces, volvemos a Mateo 13. Mateo 3. Juan dice, yo la verdad os bautizo en agua para el repantimiento. En otras palabras, yo solo les estoy introduciendo a la fe. Porque tal vez le dijeron, oye Juan, que te predicas más duras. No, dijo, ese solo es un inicio. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Si ustedes han visto este poder, viene un poder más grande. Ahora escuche esto, porque es una real paradoja. Lamentable. Mira, mira la unción y el poder que Dios proyectó en Juan. Pudo despertar en ellos esa atención, pudo jalarlos hacia tener interés en la palabra. Vino un poder más grande y ya no pudo hacerlo. ¿Cómo es que esto ocurrió? ¿Cómo es que pudo Dios tener éxito en ellos cuando Juan vino? Pero Dios ya no pudo tener éxito en ellos cuando vino el Mesías. ¿Te das cuenta que en los reinos, cuando Dios tipificó los imperios mundiales, cuando fue la cabeza de oro, Dios pudo tratar con su rey? ¿Te das cuenta que como lo humilló Nabucodonosor? ¿Y Nabucodonosor terminó dando leyes y alabando al Dios del cielo? ¿Pudo tratar Dios con Nabucodonosor? ¿Pudo tratar Dios con los Medo-Persa, no? Ciro es mi pastor, dijo, y él va a dar orden que se ratifique Jerusalén. ¿Te das cuenta con el oro y la plata pudo trabajar? Pero cuando llegó al bronce, Dios no pudo tratar con los griegos. ¿Te das cuenta que Dios no pudo tratar con los romanos? Mientras el tiempo más fue pasando, ¿ve? ¿Te das cuenta que no estaba tan endemoniado Nabucodonosor, tan fuera de alcance, Dios pudo todavía tratar con él y el tener a alcanzarlo? ¿Pudo tratar con los Medo-Persas? No estuvieron fuera de alcance, su mundanalidad, su incredulidad, ¿ve? Su unción del enemigo no estuvo tan poderosa. Pero ¿te das cuenta como el diablo entendió y logró sacar a los demás, a los siguientes dos imperios fuera del alcance de Dios? Y yo no podía hacer nada con el bronce. El bronce no se puede templar. Dios no pudo hacer nada con el hierro. ¿Qué es? Son, dice el profeta, vigila bien. El oro, son metales de más calidad. La plata, cuando llegas al bronce, es menos calidad. Al hierro, menos calidad. Buscando hacer gente que en su interior ya tengan menos calidad. Más sin valor. Buscar hacer gente sin valor. Cuando tú pones una varilla de hierro, ponlo con una de oro. ¿Qué es? Buscó degradarles, buscó hacer de ellos gente que no tienen valor, gente que no vale. Gente que no les interesaba ser personas dignas. Buscó corromperlos tanto que les convenció ser un cualquiera. Ser alguien de tan poco valor. Para que de esa manera estén fuera del alcance de Dios. Entonces yo no pude hacer nada. Y luego a uno les convenció que sea barro. La obra final del diablo. Ya del hierro ya los bajó al barro. Convencerlos que sean nada, que no tengan ningún valor, nada de dignidad, nada de moralidad, nada. En otras palabras convencerlos que sean un cualquiera, una cualquiera. Sembran el diablo. Desinterés total en sí mismos. Corromperse tanto. Entregarse tanto a la bajeza. Para que de esa manera, ellos estén fuera del alcance de Dios. Entonces vino Juan el Bautista y mucha gente tuvo y despertó a un interés. Empezaron a ir y empezaron a escucharlo. Pero cuando Jesús vino, ya no tuvo éxito. Jesús dijo, ¿Ve? Creo que es San Juan 7. ¿No me dijo? Yo tengo mayor luz que Juan. ¿No? Lo que decía. ¿No? Sí. Mi última. ¿Es en la palabra está bien. ¿Ja? ¿No? Declamos. Bueno. Sula es media. Sula es media. Juan 5 es mira Jesús refiriéndose a esto el verso 33 Juan 5, 33 dice vosotros enviaste mensajeros a Juan o sea como Jesús les habla Jesús buscando que sean conscientes que despierten porque han sido envueltos en una ignorancia total vosotros enviaste mensajeros a Juan son los mismos que enviaron a esos mensajeros son los mismos que preguntaron a Juan son los mismos que vivieron en el mismo tiempo es más no ha pasado mucho tiempo, medio año digamos que Jesús tiene un ministerio ya de medio año poco tiempo vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad pero yo no recibo testimonio de hombre alguno más digo esto para que vosotros seáis salvos o sea si ustedes entienden y pueden despertar ve a la obra de Dios en ese día que era Juan y luego viniendo esto dijo ustedes podrían ser salvos si no son inconscientes de ello dice entonces dice él era antorcha que ardía y alumbraba se miraban un hombre nada más por fuera y la Biblia lo describe pero Jesús dijo él era una antorcha que alumbraba dijo y ustedes siendo que no estaban infectados con esa unción de oscuridad de tinieblas porque dijo espíritus y demonios son seres de oscuridad son seres que aborrecen la luz la luz les molesta porque están diseñados para mirar en las tinieblas cuando tú le pones luz a un murciélago se ciega a una lechuza o a todos esos animales nocturnos entonces dijo cuando Juan empezó a arder ¿por qué fueron atraídos ustedes? porque ustedes estaban no estaban poseídos por esos espíritus porque seres de oscuridad no estaban en sus vidas porque esa antorcha les atraía esa luz les atraía ven podían salir de la oscuridad veían esa luz y fueron entonces dijo él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis y en ustedes había un deseo había un interés de regocijarse por un tiempo en su luz a ustedes les hacía sentir bien esa luz y producía gozo producía regocijo en otras palabras dice ustedes fueron a esos cultos y se regocijaron y tuvieron un gran avivamiento y tal vez cantaron lanzaron lo que sea se regocijaron dice Jesús ¿eh? por eso es importante vigilar tu estado de ánimo tienes que vigilar si empieza a avanzar o empieza a decrecer y eso es lo que ellos no vigilaron Jesús les dijo ¿qué les pasó? ahora están molestos ahora se han vuelto todo almidonado ustedes no eran así ¿se acuerdan cómo eran esos cultos con Juan? ¿se acuerdan que ustedes mismos se regocijaron? ¿se acuerdan cómo les gustaba esa luz? ¿se acuerdan cuando ustedes quisieron regocijarse en esa luz? cuando dentro de ustedes había un deseo de regocijarse en esa luz Jesús les recuerda eso ¿qué les ha pasado? que no se dan cuenta que algo les está pasando no se dan cuenta que dentro de ustedes está tomando lugar un cambio lo triste es para mal es Jesús les está enseñando les está mostrando que ellos aprendan a mirar que dentro de ellos se está pasando un proceso y ellos no se dan cuenta que les está sucediendo entonces Jesús les hace retroceder que no les gusta dijo esto ¿acaso ustedes no enviaron mensajeros a Juan? ¿no les dio el testimonio de la verdad? ¿no les predicó la palabra? ¿y dentro de ustedes acaso les obligaron? no, ustedes quisieron por su propio deseo no solamente ir pero regocijarse en su luz y luego dice mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio que cumpliese las mismas y dan testimonio de mi que el me ha enviado yo tengo mayor testimonio de Juan ¿y qué pasa? dice el verso 37 también el Padre que me envió ha dado testimonio de mi nunca habéis visto su voz ni habéis nunca habéis oído su voz ni habéis visto sus aspectos ni tenéis su palabra morando en vosotros oh hermano Jesús reclama algo dice ¿qué pasa con ustedes? ¿qué pasa? dice si ustedes se regocijaron con la predicación yo tengo mayor luz ¿por qué no ahora? ¿por qué? ¿saben por qué? porque ustedes no tienen la palabra morando en ustedes ¿te das cuenta lo que Jesús exigió? ¿te das cuenta lo que debería lograr el mensaje de Juan? ¿te das cuenta para qué Jesús lo envió? para colocar la palabra en ellos y ellos no por eso Juan les decía el hacha está puesta si ustedes no tienen el fruto si la palabra en ellos van a ser cortados y Jesús dijo no tienen simplemente tengo que cortarles porque Juan dijo que serían cortados y ahora Jesús los está cortando ¿por qué los está cortando? ¿qué exige? ¿qué exige Juan? que tengan el fruto la palabra ¿qué exige Jesús? la palabra más claro no puede ser pero hermano más claro ya no puede ser ya no tienen la palabra morando viviendo en vosotros para mostrar por qué Jesús envió a Juan ¿cuál era el logro? ¿cuál era el logro principal que debería tomar lugar el mensaje de Juan? ¿qué logro tenía que tener? ¿qué objetivo? ¿para qué lo envió? ustedes se enviaron Juan se regocijaron pero ¿qué pasó? la palabra no lo tienen morando en ustedes ¿por qué no la tienen? si para eso fue enviado ¿por qué? ¿por qué hermano? aquí está el punto desinterés en saber el propósito por lo que Dios les estaba dando esa hambre ese deseo de oír la palabra ese deseo de ir a las reuniones a los cultos ellos tenían que entender que hay una razón para que Dios les esté dando ese deseo para que Dios les esté dando ese interés aleluya es lo mismo yo se envío un mensaje hermano y de repente quieres ir a los cultos todos por el estilo pero ellos no entendían el objetivo el propósito por el cual Dios les está dando ese deseo de ir a esos cultos de ir a escuchar esa palabra lo mismo tenemos que entender nosotros cuando Dios despierta un interés queremos oír tienes que entender cuál es el objetivo porque Dios está soltando esa unción porque te alcanzó porque cuál es el propósito si Él viene ¿qué te va a pedir? ¿qué va a condenar? ¿qué es lo que Él dice? Él el mismo Cristo el que es el mismo ayer hoy y por los siglos el que no ha cambiado si Él se encuentra hoy ¿qué es lo que va a pedir? mira lo que pidió allá y este es Juan el Evangelio del Águila Juan tipo de la novia al que se le reveló Apocalipsis el que oyó los siete truenos el discípulo amado tipo de la novia Él capta estas cosas capta lo que los demás evangelios no captaron el Águila para el tiempo del Águila para el entendimiento de Águilas fueron captadas estas cosas por eso es importante que tengamos interés Dios tiene propósito entonces Él no obra por obrar cada cosa que hace lo hace con una razón ¿eh? porque Dios está colocando nadie busca pero cuando Dios haya un corazón ¿quién lo ve sincero? ¿ve? el profeta dice cuando Jesús miró en el joven rico hay un genuino hombre un sincero bondadoso y todo por el estilo lo amó y luego le dijo la verdad sigue la palabra le fue difícil Él quería hacer otras cosas menos seguir la palabra lo mismo la gente hoy tal vez quieren y quieren un avivamiento y hermanos predicadores han caído en la trampa en la misma trampa que cayeron los denominacionales todo el mundo está pensando que tiene que pasar algo mágico que Dios es un mago de esa manera ¿te das cuenta? como los predicadores denominacionales muy bien hermano el Señor está aquí ¿cuántos creen? pasa te voy a imponer las manos y aquí viene la unción y la gente ¡ah! y todos el Espíritu Santo ha estado ahí que todo después salen afuera cambió su vida ¿eh? todo es un todo es un pensamiento falso igual oh hermanos y cuando el predicador decide trabajar con los sentimientos de la gente y mira y Dios te ama y puede venir el terremoto y mira las plagas allá y mira Rusia como está y de repente ya estamos cerca dile al Señor que te perdone y tal vez oh hermano y la gente se pone a llorar ese momento salen ¿qué pasó? no es trabajar con la emoción de la gente es trabajar con la fe de la gente porque es ahí donde toma lugar realidad realidad nunca nunca Dios va a tratar con los sentidos jamás porque nunca fue el plan de Dios que el hombre viva por los sentidos el plan de Dios fue que el hombre viva y opere en fe para eso fue creado entonces Jesús le dice yo tengo mayor testimonio que Juan y los mismos que se regocijaron ya no pueden regocijarse entonces dijo también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto 38 ni tenéis su palabra morando en vosotros ¿por qué? ¿por qué dice? porque a quien el envió vosotros no creéis en otras palabras hermano escucha cosas la unción es buena hermano te hace sentir bien te envuelve en una atmósfera el canto la música la danza lo que quieras las palabras y te entran en una atmósfera buena pero dice la doctrina lo que a ellos les faltó creer lo que les dijo aquel que Dios envió en ese caso Juan y luego Cristo a ellos dice les faltaba tomar atención en lo que se predicaba tenía que entender que el propósito principal y toda la atracción que Dios hacía para sacarlos hacia oír la palabra todo eso era con un objetivo que ellos pudieran oír la verdad que Juan tenía porque eso es lo que ellos necesitaban Dios les está dando Dios sabe lo que ellos necesitan porque era terrible que la gente le falte el respeto a Dios era terrible que la gente rechace a Cristo entonces Dios le dio misericordia buscando prepararlos y entrenarlos para que cuando Él venga no lo rechacen porque una vez que rechazas a Cristo es lo mismo que este que estaba en la prisión este joven que estaba en la prisión había hecho tantas cosas malas y luego el juez lo había sentenciado a la muerte le iban a ahorcar y la mamá fue a hablar con el gobernador del estado le rogó le suplicó le dijo dele cadena perpetua pero no lo mate es mi único hijo por favor y nadie más podía perdonarlo el gobernador es como el presidente en un país el gobernador de Estados Unidos gobernador de estado lo mismo solo el presidente puede también absolver cuando ya la sentencia del juez está hecha entonces el gobernador le está bien dijo voy y se fue a la celda le dijeron alguien quiere hablar contigo no quiere hablar con nadie todo altivo y soberbio bueno muchachos quisiera hablar contigo quisiera ayudarte no necesito tu ayuda no necesito ayuda de nadie pero mira yo quisiera hablar no me molestes fuera de aquí pero fuera de aquí he dicho el gobernador cogió sus codas y se fue de ahí le dice al policía oye ¿quién eres el loco? dice ese loco él era el gobernador del estado ¿qué? el que te podía perdonar el único lo corriste de tu celda y el profeta dice ¿cuánta gente lo corre de su celda? a uno más que el gobernador al único que les puede perdonar al único que puede cambiar tu realidad tu sentencia pero que es entendimiento de lo que pasa entonces Jesús dice yo tengo mayor testimonio entonces ustedes no tienen su palabra morando en vosotros ¿por qué? porque al que él envió dice vosotros no le creéis entonces en el verso 38 ¿no? porque aquí le vio vosotros no creéis no tenéis su palabra morando en vosotros ahora mira lo que Jesús exigía mira lo que debería tomar lugar entonces Jesús le dice escudilla las escrituras en otras palabras las cosas que están ocurriendo tienen que si Dios hace algo si Dios hace algo en cualquier tiempo recuerda dijo el profeta no puede hacer nada que no esté escrito Dios no puede operar fuera de su palabra él si dijo el profeta si él no respeta su palabra no es mejor que un hombre por eso es Dios dijo porque él no nunca se saldrá de su palabra nunca operará nada fuera de su palabra entonces Jesús le mandó dijo ¿cuál es su problema? le dijo escudilla la escritura en otra palabra su problema es que no estudian no leen la palabra no saben la palabra ahora ustedes están buscando enojarse conmigo porque Jesús ya no les cae bien pero su problema es que vino Juan no entendieron lo que era nunca escucharon y nunca trabajaron para que la palabra esté en ustedes ¿cuál es su problema? no escudrillan no estudian no leen ignorancia de la palabra de la hora del día del presente del día en el que ustedes viven ignoraban la palabra de la hora ignoraban la palabra en tiempo presente porque Juan les enseñó y les dijo mira entonces es lo mismo que nosotros tenemos que vigilar en este día entonces escucha esto el verso 39 les manda escudillar estudia la palabra 40 dice no queréis venir a mí para que tengáis vida que cosas parece sencillo hermano pero como es que Jesús a la misma gente que fue a Juan dice ahora no quieren no desean venir a él ¿quién es él? la palabra ¿cómo puede ser que unos meses atrás ellos fueron impresionados desearon ir escuchar la palabra pero ahora ellos no quieren unirse con la palabra que Juan les dijo que deberían unirse Juan dijo fruto esta es la hora del fruto a mí no me vengan sin fruto y buen fruto eso es lo que les dijo buen fruto no le prestaron atención no lo consideraron indispensable obedecer a Juan no creyeron que era indispensable obedecerlo y cuando no lo obedecieron viene Jesús y no tienen lo que Juan les dijo que deberían tener entonces Jesús otra vez les muestra y les dice ¿por qué no tienen la palabra en ustedes? ¿por qué no escudriñan? ¿por qué no leen? ¿por qué no estudian? y luego dice ha tomado lugar en ustedes un deseo de no querer venir a mí un deseo de no querer unirse con él para que tengan vida entonces Jesús dice gloria de los hombres no recibo mas Dios conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros el amor de Dios amor agape amor divino Cristo la palabra yo sé que ustedes no lo tienen ese es su problema Jesús les está diciendo ¿cuál era su problema? el gran doctor el gran médico les está haciendo una radiografía de pieza a cabeza les está diciendo mire este es tu problema estás vacío no tienes la vida estás muerto pero no es para que estés así ve porque tú recibiste la receta se te dio se te dijo que debería ese árbol tener fruto no lo tomaste mira ahora tu condición oh hermano pero no pueden creer a ese gran médico yo los conozco dijo sé no te estoy diciendo yo sé no tienen el amor de Dios en vosotros ahora la gente dice amor de Dios ¿a qué lo llaman? hermanito Dios te bendiga hermanito siéntate hermanito amabilidad buen trato y a todos se lo llaman amor de Dios hermano es una blasfemia el amor de Dios aquel que lo tenga es aquel que pasó por fe y fe para que él tenga fe la fe de Cristo tiene que conocer toda la palabra y creer toda la palabra porque fe reposa no en una parte en toda la palabra dijo el profeta tiene que tener virtud tiene que tener ciencia lo cual es entendimiento revelación de la palabra tiene que tener templanza tiene que tener paciencia temor de Dios eso es piedad ser como Dios tiene que tener amor fraternal luego amor divino el profeta dijo podrás ir de un escalón a otro en otra palabra Jesús le dijo ustedes nunca han operado en esos en esos en esas virtudes por lo tanto simplemente no tienen el amor divino no tienen el sello de Dios no estén ustedes están vacíos entonces dice el verso 43 yo he venido en nombre de mi padre y no me recibí si otro viniera en su propio nombre a este recibiréis que tremendo es hermano que tremendo es o sea dice llega una unción a establecerse en el corazón de la gente que tú le presentas la palabra que es Cristo ve le tienen menos confianza más confianza dice le tiene a otro que venga yo soy el pastor en su propio nombre yo soy el apóstol yo soy el profeta yo soy el superintendente general soy el papa lo que sea a eso dice le tiene más confianza hay gente hermano ahora eso no solamente es afuera en el mundo es en el mensaje no mi pastor dice esto uy mi pastor uy hermano delante de su pastor son ya no ya pero delante de la palabra es otra cosa pero porque viene esa plaga Jesús dice que eso es gente operando bajo el juicio porque porque operar en la presencia de Cristo de esa manera quien te puede ayudar ya pero no es para que operen así Dios envió para que sean preparados envió a Juan para que esas no sean sus actitudes por eso es lo mismo Dios nos envió el mensaje el mensaje es para prepararnos para sacar a ustedes esas cosas para que nosotros recibamos la palabra en nosotros para que seamos un pueblo recuerda ve Jesús no le está diciendo bueno sabes que los líderes deberían haber los líderes deberían escudriñar los líderes esto lo otro no Jesús exigía la palabra de cada creyente porque es una relación personal entre Dios entre la persona y la palabra la persona y Cristo entonces cuando toma lugar esas cosas tú vas a tener más confianza en otro que venga en su propio nombre entonces pudieron tener fe en Caipas en Anás en Gamaliel en todos ellos te das cuenta como el mismo Nicodemo sabía quien era Cristo pero por por opresión como tenía tanto respeto a esa opresión como le asustaba ese liderazgo que susto te va a dar si hermano gente sin Dios ve y su temor su temor ahora está dirigido a donde no debería su temor ahora es dirigido hacia hombres su respeto es dirigido a ellos entonces Jesús dijo sabes cuál va a ser el resultado de no haber de no haber entendido el propósito del mensaje de Juan el resultado va a ser que tu temor ahora será a hombres y no a la palabra tu respeto será a hombres tu respeto será a otros y no a la palabra si viene otro en su propio nombre lo vas a creer en otra palabra ya no vas a poder ser libre del engaño ya no vas a poder ser libre de espíritus que buscarán adueñarse de la viña del Señor apropiarse de la viña del Señor viñeros malvados viñadores malvados y buscarán hacerte creer que tu le perteneces no a ver si adueña tu eres metodista nunca puedes ir si quieres juntarte con los bautistas pero recuerda eres metodista y puedes ir y juntarte si quieres con el prebeteriano pero recuerda eres bautista y dentro de los bautistas esta es tu iglesia este es tu pastor y te hacen creer que eres pertenencia de ellos pero el propósito porque vino Juan era para que la gente se una con la palabra solo de esa manera podían pasar al siguiente proceso y no les iba a ir mal cuando pasaron al proceso donde el precursado vino a escena ya no podían tener buenos resultados entonces dijo Jesús el verso 44 como podéis vosotros creer claro como podéis creer si ahora dice tu condición es crítica pues recibís gloria a los unos de los otros escucha esto y no buscáis la gloria que viene del Dios único como pueden creer si han entrado a una condición solamente están buscando la gloria el uno del otro te das cuenta cuando uno llega a esa condición es terrible por ejemplo si es un hermano una hermana lo que sea un predicalo lo que sea hermano no 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 ese hermano está mal porque no me saludó bien no me respetó solo está buscando la gloria del otro como vas a poder creer estás buscando la gloria de Dios no dice la que viene de Dios no solamente dice la gloria el uno del otro esa hermana no está bien no tiene Dios no tiene el amor de Dios porque no me sirvió bien tal vez la comida de repente no me saludó bien no me habló bonito o tantas cosas de ahí en adelante solamente te preocupará el buen trato de la iglesia porque porque recibes el mensaje y no entiendes para que es y no entiendes el objetivo de ese mensaje y no entiendes la hora tan tarde que es Dios tiene un propósito un plan un programa un programa te das cuenta tú aceptas el programa que te dan en el trabajo te dicen de lunes a sábado de tal hora a tal hora te sujetas no le impones tu horario Dios también tiene un programa pero la gente tanto se rinde al jefe del trabajo se rinde a la empresa se rinden a todos ellos y le respetan pero quien le interesa conocer y respetar el horario y el programa de Dios es necesario despertar a ese entendimiento poco se tiene en cuenta Dios como Dios puede tener buenas cosas para ti cuando hay leyes la ley de la siembra y la cosecha tú dijo en qué condición estaba esa iglesia se volvió tan débil el profeta el profeta lo llamó híbrida dijo cuando una gente se vuelve híbrida se vuelve tan delicadita hermano que háblale háblale depacito porque si le hablas un poco fuerte ya se sienten mal cualquier insecto cualquier bicho cualquier mosquito lo va a enfermar una iglesia cuando Jesús llegó a una iglesia tan delicadita ahora dicen buscaban no pues ahora cómo no va a tener éxito el sacerdote el amable sacerdote si eso es lo que querían ahora un buen trato nada más y el sacerdote pues decía a ver quién les ayudó en su problema económico que tenían el amable sacerdote ¿han visto a ese Jesús como ha pateado las mesas y todo por el estilo? y como ha reventado las espaldas de algunos por ahí vendedores ¿me vas a decir que ese es el amor de Dios? ¿era Jesús el amor de Dios o no? ¿no era Jesús la plenitud de la Deidad? el amor no se goza en la injusticia no se goza en la injusticia el amor es correctivo pero ahora dice ellos malentienden ahora lo único que busca la gloria de los unos mira donde han caído se han vuelto una iglesia tan débil hermano si es que por ahí mira la hermana ha dicho que así ha dicho si no hay teléfono lo que sea aunque sea caminando voy a su casa a reclamarle pero Caifás Caifás ataca la palabra ahí si no es que la palabra es cuestión de ministros ahí si no defiendes te vuelves defensor de cosas ¿no? tal vez de que no te saludaron bien no te trataron bien no te entendieron o alguien te criticó oh hermano mira lo que decía Jesús por eso se sorprendían cuando a Jesús lo levantaban tanto acusador ellos estaban acostumbrados a que ni a mí alguien decía por eso buscaban provocar le decían vamos a buscar uno que diga una mentira de esa manera como dicen a ver pruébame y lo vamos a hacer enojar tenemos que hacerlo caer en algo y cuando lo acusaban de una manera de otra manera más bien ellos están asustados que no dices nada ¿acaso no oyes lo que hablan de ti? ellos mismos contrataban a los falsos acusadores y luego se sorprendía que Jesús no reaccionaba ¿eh? ¿por qué? es una unción depende de la unción en la que vives cuando tú vives bajo esta unción lo único que estás mirando ¿ve? hermano Dios te bendiga va y el otro Dios te bendiga hermano ¿qué? ¿no me trató bien? ¿no me prestó atención? ¿ah? no, no, no ese no es el Espíritu Santo yo pensaba que ese hombre ese hermano era cristiano estás buscando solo eso pero cuando tú eres cristiano tú estás buscando agradar a él hallar gracias con Dios es importante la clase de actitud con la que camina el pueblo es importante vigilarlo hermano porque si eres una planta original eres un real cristiano el diablo va a tener pocas ventajas contigo porque si él te pone en esa condición oh hermano ¿ve? solo vas a estar buscando aquellos que te tratan bien por eso que Absalón tenía mucho éxito ¿eh? por eso que David ya empezó a ser odiado es que David no tenía esa actitud Dios no tiene esa actitud ¿eh? entonces pasa no importa así sea un mundano así sea un denominacional pero hermano como me atiende de verdad que me presta atención es tan amable eso es lo que buscaban de verdad yo y hermano y son más amables que esos del mensaje todavía tienen más buena vida que esos del mensaje que blasfemia ese tipo de vida está profetizada que también vendría Jesús y Jesús se enfrentó a eso y Jesús los desenmascaró a esos espíritus esos espíritus les privaban ¿cómo van a poder creer? ¿cómo van a poder tener fe? ¿cómo van a escudriñar? si no les importa leer no les importa estudiar no les importa tener la palabra en ustedes lo único que les importa la honra del uno y del otro que débil es iglesia hermano ¿cómo tendría que tratar ese pastor? ¿cómo sería ese pastor con esa iglesia? hermanito Dios te bendiga hermanito a cada uno tendría que dar los abrazos si no el otro se resiente a cada uno y tiene que alasgar la hermanita mira esa hermanita y el hermanito de allá y el hermanito dijo el profeta todo afeminado un lenguaje ¿por qué? porque su gente se resiente si él no actúa así porque él entiende que lo que a ellos lo llena es el buen trato porque es una unción entonces el líder descubre mi iglesia si yo un poquito por ahí no les ponía la espalda y todo por el estilo mi iglesia se resiente ¿eh? es tan débil tiene que ser mimadito consentido y el profeta dijo son plantas de invernadero híbridas pero mira Jesús como los genuinos creyentes eran mira la samaritana ¿si? no él dijo yo soy una joven yo no tengo marido se la quería hacer de santa como no me conoce ¿ah? como no me conoce como si nada cuando dijo así no tienes marido cierto le dijo eres una prostituta y has tenido cinco y tienes otro y ni siquiera es tuyo es de otra ¿qué? ¿te das cuenta? que hubiese sido los sacerdotes hubiesen buscado piedras como se atreve este es el diablo no respeta no trata bien ¿te acuerdas que lo querían apedrear a Jesús? ¿cada vez? hermano ¿qué es? ellos no entendían si hubiesen creído a Juan como me hubiesen dicho viene detrás de mi viene uno pero ahí ese ese va a sacar toda la basura de ustedes va a limpiar su trigo va a limpiar su granero va a limpiarlo si les parece duro esto dejen que venga él dijo entonces mira las cosas que tomaron lugar entonces cuando tú ves hermano ve como es que el diablo operó y para que un profeta tan poderoso como Juan ¿no? y una unción tan grande y un efecto y un impacto en sus vidas que tuvo un regocijo una alegría unos tremendos cultos que tomó lugar y ahora para nada para nada y la gente se acostumbró a eso venía un mesías y se hacía que el mesías y la gente oh tremendo sabidamiento después de un tiempo otro y así estaban acostumbrados a sabidamientos temporales lo mismo esa misma plaga se estableció en el mensaje pero cuando viene un hermano y está gozoso ¿eh? cuando yo recién viene el mensaje me encontré con algunos hermanos pastores y hablando la palabra oye hermano ¿cuánto tiempo tienes? bueno les digo un medio año un año ah con razón estás en tu primer amor con razón nosotros así empezamos así como tú ¿eh? pillate para pasar ¿eh? entonces yo dije ¿y cuántos habrá? ¿eh? ¿cuántos? nosotros también estábamos en nuestro primer amor ¿y ahora en cuál están? ¿ah? no puedo ver eso en la Biblia más bien dice has dejado tu primero y estás bajo el juicio vuelve a tu primer amor dijo eso es lo que la Biblia declara por eso que cuando la gente ve oye esos hermanos esos muchachos esos jóvenes ah sí están motivados cinco meses se les acaba la emoción seis meses se les acaba ¿eh? y cuando usted examina dentro y no se acaba está creciendo la gente está acostumbrado a sustitutos está acostumbrado al fracaso está acostumbrado a la derrota cuando le hablan de victoria se asustan le tienen miedo a la victoria le tienen miedo al éxito en su fe le tienen miedo a avanzar le tienen miedo a romper la rutina la tradición Dios viene y te quita todos sus miedos hermano y si fallas cuando te detienes ya has fallado ya si no avanzas ya has fallado no es que si fallas ya has fallado si estás detenido si estás aquietado descansado ya has fallado más bien voy a salir del error aleluya es una de las cosas entonces que tremendo como es que podía pasar estas cosas como es que no tuvo efecto como es que la gente no entendió no entendió el mensaje no obedeció el mensaje no obedeció la instrucción la enseñanza que le dio Juan no pudo tener éxito el mensaje de Jesús en ellos pero mira que éxito la gente salía por todos lados a Juan pero el mensaje de Jesús no tenía éxito te das cuenta que Jesús no solamente estaba contento que la gente viniera a él no él le decía la palabra en ustedes la palabra en ustedes la palabra que es raro si nadie nos pide eso todos nos piden si no voy al culto la gente se preocupa pero nunca la gente está preocupado que si no estoy en la palabra y así en cada escritura puede mirar San Juan 8 es el mismo Jesús el Evangelio del Águila Jesús hablando en San Juan 8 dice el verso 29 porque dice el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada no Dios está con nosotros si es que estamos haciendo lo que le agrada eso es lo que Jesús enseña eso es lo que la iglesia entendió en el libro de los hechos Pedro dijo Dios nos ha dado el Espíritu Santo ¿por qué dice? porque él da el Espíritu Santo a los que le obedecen porque aprendieron de Jesús esa enseñanza lo creyeron Dios dijo por eso yo hago lo que le agrada por eso el Padre está conmigo verso 30 hablándole estas cosas muchos creyeron en él ahora creyeron en Jesús ahora ni también creían en otras palabras venía y le decía Señor ¿sabes qué? si creemos ahora queremos congregarnos de repente en tu iglesia Señor ahora queremos ser tus discípulos ahora vamos a venir no vamos a faltar a cada culto y creyeron en él entonces Jesús dice el verso 31 dijo Jesús a los judíos ya no a los que solo oían sino a los que habían creído en él Señor creemos muy bien hijo a los que habían creído en él a los que querían ser su iglesia a los que se iban a congregar a su iglesia sin otra palabra si vosotros permaneciéreis en mi palabra mira donde le pide que permanezcan Señor pues ya creemos creemos que tú eres nuestro pastor lo que sea entonces dijo sabes yo tengo un requisito para ustedes si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Señor nosotros queremos que congregarnos en iglesia y todo por el estilo bajo un requisito que ustedes permanezcan en la palabra si no no serán mis discípulos o sea mira lo que Jesús exigía pero esto no es nuevo Juan lo exigió Juan exigía el fruto te das cuenta que es un entendimiento que parece sencillo pero todo el infierno estará luchando contra esta verdad la palabra en el pueblo la palabra en el pueblo la palabra en el predicador ese es entendimiento romano la palabra en el sacerdote nada más te das cuenta en los días de Jesús decían esta gente no sabe la ley esta maldita porque ellos entendían que la gente no debería saber sobre el sacerdote ellos no entendían Josué 1 ellos no entendían romanos este deuteronomio 6 deuteronomio 11 pero Jesús estando aquí en la tierra el que es la puerta el que es el cordero el que es el salvador el que es el único redentor el que es el novio él no requerirá otra cosa diferente porque ese es el real trabajo porque el profeta dice ¿de dónde cayó Eva? cayó de la palabra la iglesia ¿a dónde debe volver? a la palabra y él vino a regresarnos a nuestro origen ¿cuál era nuestro origen? en la palabra él viene a volvernos entonces él empezó a precursar Juan empezó a predicar empezó a quitarles todas las costumbres cerradas para que la palabra venga a ellos cuando vino Jesús ellos fracasaron pero Jesús entonces dice aquí hay unos que creyeron entonces dice si vosotros permaneciéis en mi palabra seréis mis discípulos en otras palabras Jesús no quería en su iglesia ninguno sin la palabra entonces el programa de Dios era cero analfabetos en su iglesia Cristo tiene un programa para su iglesia Cristo no quiere Cristo no quiere un solo analfabeto de la palabra en su iglesia ese es su programa de él ese es su plan de él ese es su plan ¿podemos nosotros hacerle un nuevo plan a él? ¿podemos decir si señor claro yo sé que dos mil años exigiste eso pero digo el profeta la revelación y la clave que Dios me dio para abrir todos los misterios Hebreos 13 Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos Él no ha cambiado y en Él no hay ni sombra de variación Dios me dio esa clave dijo el profeta entonces dijo si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis mis discípulos y si permaneces en la palabra conoceréis la verdad y la verdad os hará libres te das cuenta que Jesús no le está diciendo mire ve muy bien si ustedes me aceptan a mí serán libres Jesús les está diciendo si ustedes vienen a mí yo tengo un programa como libertarles y el programa para libertarles a ustedes es por mi palabra no es por imponerle las manos no es por magia no es por no, no es que ustedes mi programa de libertad ya lo he hecho y a ellos les está revelando ya creyeron les revela cuál es su programa permanecer en mi palabra entonces lo acepto como mi iglesia porque si ustedes quieren ser mi iglesia sin la palabra nunca serán libres asisten en la iglesia con él dijo nunca serán libres porque no hay varias maneras de ser libres solo hay una y Jesús está revelando la manera de ser libre si permanecer en mi palabra conoceré la verdad y la verdad os hará libres aleluya aleluya te das cuenta el programa porque hermano miramos estas cosas porque queremos una realidad queremos conocer el plan y la voluntad de Dios el programa de Dios no le podemos hacer un programa a él queremos por eso cuando tú miras mira la exigencia mira el plan mira el programa de Dios tú tú entiendes para qué es lo que Dios despierta tu interés de oír cuál es el objetivo qué es lo que debe lograr la predicación si es la correcta debe lograr un entendimiento claro y contundente en ti que si hay un programa de Dios para libertarte de todo pecado de toda codicia deseo de los ojos de la carne de la gloria de la vida si hay y es el programa que ya lo dio dos mil años atrás lo autenticó porque a Josué le dio lo mismo esa es la palabra entonces cuando tú empiezas a entender el propósito empiezas a entender que Dios quiere verte libre pero no va a liberarte solamente por si ya creo en ti señor señor ya creo Jesús dijo pues también el diablo cree de esa manera pero dijo voy a llevarle más allá del diablo permanece en mi palabra permanece en mi palabra entonces serán mis discípulos entonces conoceréis la verdad y la verdad serán libres mire el verso 33 le respondieron linaje de verano somos jamás hemos sido esclavos de nadie como tú dices seréis libres te das cuenta ya habían creído en él pero lo que lo que les molestaba es que les lleve él a la palabra no querían ser llevados a la palabra el profeta dice la gente solamente quiere tener un santo sacerdote el profeta desenmascara lo que el diablo hace en el corazón de la gente dice lo único ellos quieren servir a Dios pero de la manera que el infierno les programó dice ¿cuál es la manera? diferente a la de Dios opuesta ¿cuál es? dice tener un sacerdote tener un santo sacerdote uno que esté consagrado uno que esté con la palabra y que él nos predique nosotros nada más vamos llevamos nuestra ofrenda nuestro diablo ya está dice que es la forma de vida cristiana que la gente quiere porque el diablo colocó ese sentir ese deseo y no es nuevo es el mismo que estuvo en los días de Jesús pero si es Jesús si es el Espíritu Santo en el púlpito si es el Espíritu Santo en cada hermano él lo estará vigilando si estás en iglesia si Jesús se encuentra contigo a él no va a decir sí señor yo creo nunca faltaba un culto él dijo a mí no me importa eso la única cosa que te pido que permanezca en mi palabra si no si no lo te acepto como discípulo señor pero yo quiero yo te digo que tú eres mi maestro yo te digo que no te acepto como discípulo pero ¿por qué señor permanecer en la palabra? es que de esa manera vas a conocer la verdad pero si tanto conocer la letra y la letra mata no dijo conoce la verdad y la verdad es la única que te va a liberar la letra mata si recibe la letra de los teólogos el entendimiento de los teólogos pero el mensaje hermano nunca te va a matar porque el mensaje vino del cielo y del cielo no viene la muerte del cielo viene la vida aleluya y la palabra vino del cielo ahí no hay muerte en la palabra hay vida aleluya aleluya o hermano estos que son sus discípulos eh dice Jesús rechazaron escucha esta cosa hermano es tan es tan importante que similes ese entendimiento porque debería tener logros el mensaje en nosotros y estamos mirando por la palabra cuáles son los logros y luego tú puedes mirar por el mensaje y puedes mirar incluso me fueron inspirados sin colocar en cada final de cada mensaje las palabras que el profeta dijo al predicar edades al final que dijo o si no les voy a leer después continuamos para que usted mire lo que el mismo profeta dijo después que escribió el libro de edades el profeta dice al final del libro de las edades él dice estas cosas yo sinceramente creo dice que el espíritu de Dios ha estado hablando no solamente enseñando las verdades de las edades pero también ha estado obrando fielmente con corazones de individuos para que ellos se rindan a él y esa es la razón de todo el predicar y enseñar ¿por qué dice? porque es en el predicar y en el enseñar de la palabra que las ovejas oyen la voz de Dios y la siguen ni por un momento traigo yo un mensaje a la gente con la intención de que me sigan a mí o que se unan a mi iglesia o que vayan a comenzar algún compañerismo o organización nunca he hecho eso y nunca lo haré ahora en esas cosas no tengo interés no me importan pero dice pero si tengo interés en las cosas de Dios y de su pueblo y si puedo lograr una sola cosa una sola cosa ¿qué será? entonces se tendrá satisfecho esa cosa es ver establecida una verdadera relación espiritual entre Dios y los hombres no entre Dios y el predicador entre el predicador y su iglesia no entre Dios y los hombres entre Dios y cada creyente por medio de la cual dicen los hombres llegan a ser nuevas criaturas en Cristo lleno de su espíritu y viviendo de acuerdo a su palabra entonces yo invito y aconsejo que todos oigan su voz en esta ocasión rinda su vida completamente a él y confío en mi corazón que también me he rendido a él entonces mira el propósito que el profeta tiene solo uno dice lograr una relación entre Dios y el pueblo y ahí está Cristo Dios y el pueblo y no puede haber una relación pero Juan el Bautista era para lograr esa relación te das cuenta en algunos en unos pocos lo logró en los demás era difícil pero por qué entonces volvemos y miramos ¿no? como es que el capítulo 8 de San Juan que estábamos leyendo Jesús le dice que deberían ser libres entonces dice ellos le dijeron nunca hemos sido esclavos somos hijos de Abraham y tú dices seréis libres dice el verso 36 el verso 37 dice sé que soy descendiente de Abraham pero procuráis matarme sus creyentes oh hermano pero por qué ahora te han enojado tanto y quieren matarlo ¿por qué? porque les exige que ellos deben estar en la palabra por eso hermano cuando tú ves gente en la palabra eso no es un logro fácil ¿ah? porque Jesús quería lograr eso y lo querían matar porque eso molesta molesta líderes molesta gente molesta el infierno porque el diablo siempre quiere tener al pueblo fuera de la palabra lo sacó fuera de la palabra y quiere mantenerlos ahí ¿y cuál es el plan de redención? volverlos al principio volverlos a su estado original que profeta dice volverlos a la palabra volverlos al entendimiento que solo hay vida en el árbol de la vida volverlos a eso entonces dice sé que soy descendiente de Abraham pero procuráis matarme a mí ¿por qué? escuche esto porque mi palabra no haya cabido en vosotros ahora es importante hermano esto que nosotros logremos entender qué tipo de predicación queremos oír la que es el programa de Dios o la que solamente nos motiva nos estimula y de repente nos dice que estamos bien nos anima un poco nos trata bien o queremos oír el programa de Dios el plan de Dios ¿eh? Dios tiene un programa por eso dice el diablo te cegará las escrituras de tu día en los días de Lutero tenían que atacar a Roma esa era la predicación y la ramera y no es por obras no es por indulgencia es por fe no es por misas es por fe y sigue la predicación allá en los días de Wesley ¿qué era? no basta haber salido de Roma no basta tener fe se requiere una vida limpia se requiere una vida santa esa era la predicación de Wesley ¿cuál era la predicación pendecostal? que ellos vieron en su día no basta haber salido y decir que crees tampoco basta tener una vida limpia se requiere que tenga los dones del espíritu se requiere el poder de Dios esa era la predicación pendecostal ¿cuál es la predicación en este día? no basta que creas no basta que sea justificado santificado no basta que tenga los dones se requiere la palabra en ti el logro final la palabra en ti aleluya como Cristo y la palabra una unidad absoluta la novia lo mismo porque ella es hueso de su hueso carne de su carne ¿qué es? palabra de su palabra espíritu de su espíritu vida de su vida tenemos que saber cuáles son nuestras escrituras para nuestro día podemos tomar la Biblia y predicar muchas cosas pero recuerdan no les importaba para nada la escritura de su día cuando le hablaron de la escritura de su día esa escritura que era para su día y sabías 40 que era no eres nada entonces entonces ¿por qué bautizas si no eres nada? esa escritura no significaba nada para ellos y con toda seguridad sin el Espíritu Santo liderando tu vida no significará nada el énfasis de la palabra en el pueblo mira en el tercer jalón en los días de José ¿ve? le dijo oh ahí estaba la gente queremos nuestra promesa y tal vez muchos sermones venían vamos allá vamos a vencer vamos tenemos una promesa Dios nos ha dado una tierra vamos a derrotar a los enemigos si pero hazlo pues si vamos a ir y se motivaban cuando iban al Jordán no podían José lo movió muy bien dijo vamos vamos y lo movió al Jordán páselo pues somos el pueblo somos el ejército invencible somos esa super raza somos esa super novia páselo al Jordán pues en otras palabras vence tu hombre viejo pues es el Jordán vence pues ¿eh? y nadie podía nadie ¿eh? hasta que llegó la hora Dios descendió y empezó a revelarle las claves los secretos a José entonces José le dijo ¿sabes? la única manera de vencer el Jordán ustedes no pueden inténtenlo todos convencidos no podían ¿ve? ¿cuánta gente? algunos piensan como Lutero voy a hacer ayuno de ayunos para para vencer ¿eh? tenían que romper la puerta para sacarlo porque se cerraba tanto en ayunar sin comer y lo encontraban casi muerto porque él pensaba que de esa manera atacando no dándole comida a la carne de esa manera van a salir los deseos malos otro dijo voy a ir a la iglesia para que me quite esas cosas ¿eh? y cada uno a su propia manera los pentecostales hay una oración lo que sea pero José le dijo ¿saben cuál es el secreto? pongan el arca delante pon el arca delante y cuando el arca empezó a moverse el arca golpeó el Jordán y el Jordán no podía pararse delante del arca es lo mismo ya no era el tiempo de Moisés 40 años después que salieron el entendimiento de dónde está el poder ¿eh? el entendimiento de qué es lo que les va a hacer cruzar el Jordán el entendimiento de qué es lo que te va a traer a escena y te va a llevar a Gilgal un nuevo nacimiento ¿qué es? ¿qué es lo que les llevó a Gilgal? donde los cuchillos se afilaron donde la circuncisión vino a ellos ¿qué les llevó ahí? el arca el arca y José dijo a sus predicadores a sus capitales salgan y prediquen y se movieron los predicadores bajo el liderazgo de José y tú encontrabas a este ¿qué predicaba? sigan al arca y cuando decía hemos estado en un culto allá con un predicador que envió a José ¿qué predicó? sigan al arca y nosotros decían hemos estado en un culto al otro lado del campamento allá también llegó un predicador de José ¿y qué predicó? sigan al arca hemos estado el otro día ¿qué predicó? todo el mundo predicaba lo mismo en este día tú crees que el Espíritu Santo enviará gente que predique uno de una manera al otro de una manera recuerda esas cosas muchos no somos conscientes Juan Pablo mismo habló y profetizó y dijo en el tiempo del fin se amontonarán maestros pero según sus propias concupiscencias según sus propios deseos según sus propios programas su propio entendimiento pero habrá poco interés en mirar el programa de Dios para proyectarlo a la gente el programa de él entonces en ese día mostrando que el Espíritu Santo movía y todos predicaban el mismo énfasis por eso la Biblia dice y José mandó capitanes José es tipo del Espíritu Santo y todos le decían al pueblo sigan al arca sigan al arca pongan el arca adelante y respétenlo no se pongan tan lejos tampoco tan cerca porque ustedes no saben el camino ustedes no pueden vencer ustedes no tienen el poder para cruzarlo el arca tiene lo mismo lo mismo Jesús le dice ni siquiera yo puedo libertarlos como el hijo del hombre pero si sé cómo lograr su libertad de ustedes si cómo ser una iglesia libre de qué manera que ustedes decidan permanecer en mi palabra que ustedes decidan conocer la verdad y la verdad los va a libertar pero por qué dijo no tienen la palabra morando en ustedes y cuando le dijo eso oh hermano querían matarlo por qué porque Satanás nos coloca molestia a la palabra de la hora háblale háblala si tú si alguien no entiende la palabra de la hora tú empiezas mira hermano mira la palabra dice esto ya empieza otra vez subanate que no pueden hablar otra cosa que sólo la palabra que mira que no acepta dice ni un discípulo acepta si no está en la palabra ¿has visto eso? no voy al sacerdote él si no me pide nada de esas cosas era molestia ¿por qué? porque era la palabra de la hora la tática de Satanás es colocarte molestia por tu promesa para distanciarte para que no te acerques como colocarte espantapájaros como que a eso le tengas miedo voy con esa hermana no esa hermana sólo es la palabra y la palabra y se la da de predicadora con ese de allá él se la da de ministro que la palabra y que la palabra y que la palabra y esto y esto y esto ¿eh? el de allá no son creídos sólo la palabra y creen que nada más la palabra ¿eh? ¿cuál es la razón de la fe en este día? ¿cuál es el objetivo del mensaje? ¿por qué Dios envió un profeta? ¿por qué vinieron siete ángeles? porque se abrieron los siete sellos ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es la razón de ello? o sea profeta al final al final del 65 cuando Edith te da al final dice tengo un deseo sólo uno si yo logro eso estoy satisfecho ¿cuál? una relación una unidad entre Dios y la gente entre Dios y su pueblo señor ¿ahora qué hacemos? bueno vengan los cultos miércoles y viernes no dijo sólo tengo una para ustedes permanezcan en mi palabra Juan el Bautista dijo ¿qué cosa? sólo una dijo sean árboles con buen fruto nada más ¿ah? Josué ¿ahora qué hacemos? sólo una cosa dijo no pierdan de vista la arca ¿ah? ¿descuenta el mismo plan? Juan come libro señor ¿ahora qué hacemos? sólo una cosa profetiza habla la palabra dijo nada más señor Josué dijo no quiero ser derrotado quiero vencer señor sólo una cosa tengo para ti y tienes que ser esforzado y valiente ¿qué cosa señor? que nunca se parte de tu boca la palabra ¿ah? Timoteo le dijo Pablo tú eres un maestro yo sé que soy un ministro joven no entiendo enséñame los secretos sólo una cosa dijo a tiempo y fuera de tiempo habla enseña predica siempre la palabra dijo haciendo esto te salvarás a ti y a los que te quieren el logro más glorioso es la palabra en la gente cuando tú ves que la palabra empiezas a entenderlo y empieza a provocar en ti un deseo de leerlo de estudiarlo hermano esa es la evidencia del Espíritu Santo viniendo a ti esa es la evidencia miren todo mensaje el profeta el profeta cuando está hablando con Libé le dice hermano Branham ambos entendemos que no es la evidencia del Espíritu Santo hablar en lenguas yo también usted no cree eso yo tampoco hermano pero le dijo entonces que es hermano cual sería que piensa usted que dice el profeta dice a lo mejor de mi entendimiento es amor y viene Dios y le dice no es recibir la palabra para su día esa es la evidencia entonces cuando nosotros miramos aquí como es que pasó hermano porque no es un no es un lecturar no es gente loca no es un Jesús no, no el Espíritu Santo no está registrando cosas que no tienen sentido mira el registro aquí primero dice que creen en Él lo han creído lo han escuchado lo siguen y ahora lo quieren matar y esta molestia por no estar en la palabra este entendimiento de que es un fanático y a todos quieren meternos en la palabra ¿han visto? ¿por qué? porque por tantos años les enseñaron que el pueblo no tiene que estar en la palabra solamente al pueblo tiene que tener su sinagoga y su sacerdote si encontraba con alguien ¿y cuál es su sinagoga? bueno la de Galilea ¿ve? sinagoga fulana de tal tal vez sinagoga Shalom tal vez sinagoga Jehová Jiré o cualquier cualquier nombre ¿no? Jehová Nisi ay ay ¿y quién es tu pastor? ¿quién es tu sacerdote? bueno Ananía no cualquier sacerdote eso era nada más eso les hacía eso les hacía creer que eso es ser de Cristo eso es ser de Dios eso es ser el real Israel pero cuando vino una predicación diferente para nada le puso importancia a las sinagogas para nada le puso importancia al liderazgo solo una cosa les pidió permanecer en la palabra solo una cosa estamos buscando mostrar hermano que usted vea que no es algo fácil para Jesús para Juan le fue difícil su trabajo ¿para qué fue enviado? que el pueblo tenga la palabra cuando Jesús vino o hermano y reclamó no tienen la palabra en vosotros ahora Jesús busca sembrarles esa fe ese entendimiento que hacen se enojan y lo quieren matar para mostrar que para Jesús no le era fácil llevar al pueblo la palabra leamos un poquito dice dice el verso 38 yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre oh hermano dijo ¿por qué ustedes hacen eso? porque han oído acerca de vuestro Padre ¿qué oyeron ellos? que se puede ser cristiano sin la palabra eso es lo que oyeron ellos nunca oyeron que para ser cristiano el requisito principal es la palabra y Jesús dijo oír una predicación cuyo énfasis no sea la palabra en la gente dijo es de vuestro Padre hay dos predicaciones la que viene del Padre Real y del Padre Falso y ellos habían oído de los sacerdotes habían oído la palabra no son gentiles son israelitas y Jesús les dice que han oído cierto han oído una predicación cierto han oído la palabra y eso hacen por eso es que no les gusta la palabra porque ellos están haciendo la predicación que han oído por eso que no tienen interés en operar la palabra por eso que por más que han oído a Juan que deben tener la palabra que deben ser árboles con frutos no les importa ahora oyen a Cristo tampoco les importa porque dice ya han oído de su Padre y lo han creído y actúan de esa manera cristianos sin la palabra israelitas sin la palabra el pueblo de Dios sin la palabra dijo es otra paternidad que no es de Dios verso 39 respondieron y le dijeron nuestro Padre es Abraham Jesús le dijo si fuese Abraham las obras de Abraham haríais ¿te das cuenta en que se basa en ellos? para ellos no es la palabra no si nuestro Padre es Abraham no necesitamos la palabra ellos están seguros que no necesitan la palabra en ellos hermano y Jesús les exige y les exige eso verso 40 pero ahora procuráis matarme a mi hombre que os he hablado la verdad la que le he oído de Dios no hizo esto Abraham hermano ¿te das cuenta como era Abraham? Jesús dice Abraham no hizo eso ¿te acuerdas cuando Jesús hizo la parábola del rico y Lázaro? Padre Abraham dijo manda que este hombre resucite y predique y que no vengan al infierno ¿qué dijo Abraham? ¿qué era más importante para Abraham? dijo ahí tienen a Moisés y a los profetas no Padre Abraham pero si uno resucita no dijo si no oigan a Moisés y a los profetas no hay nada más así era Abraham para Abraham la palabra es la más importante que todo y para ellos no por eso Jesús le dice Abraham hizo eso para Abraham mi palabra es lo más importante Abraham no hizo como ustedes Abraham no vivía solamente diciendo bueno yo salí de Babilón y punto Abraham amaba la palabra la creía aún pasó al otro lado y para el otro lado la palabra era para él era lo máximo Padre Abraham no quiero que mi familia venga muy bien le dijo ¿sabes la única manera que no vengan aquí? es que oigan a Moisés y a los profetas no Padre Abraham cuando vas al infierno la palabra no es importante para ti ¿te das cuenta? ¿por qué fue el infierno? por el entendimiento que tenía no era malo era un joven muy bueno con buenas acciones y todo por el estilo buen corazón pero en su entendimiento la palabra no le importaba él oh si veía un muerto resucitando para él era impresionante pero si alguien estaba hablando la palabra para él era nada por eso cuando tú no estás ciego puedes ver las escrituras asignadas para tu día entonces no solamente eres envuelto por la atmósfera por la función sino el entendimiento que tienes entonces el entendimiento que aquí ellos tienen que son hijos de Abraham eso como que les da derecho y el profeta dice el profeta decía usaba su dicho y decía Dios no tiene nietos Abraham fue fiel pero no yo soy creyente del mensaje yo soy creyente de hermano Abraham cierto tampoco hay nietos él fue fiel mira como mola la palabra haz lo mismo entonces dice el verso 41 vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios hermano ellos creen que Dios es su padre sin la palabra y a Jesús le dicen no como cierta persona que dicen que nació de fornicación se empiezan a insultarlo al que dicen que es su pastor dice creyeron no dice creyeron en él y luego le dicen van tienen razón han hablado tan mal de ti que ahora estamos convencidos que es verdad porque no les deja vivir sin la palabra que dices de hoy entra a operar en la palabra vas a ver como como le molesta ahí te vas a dar cuenta y a veces tus amigos vas a darte cuenta que no son como parecían pero Dios va a honrar eso Dios va a vindicar eso entonces dice el verso 42 entonces Jesús le dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais la palabra te da cuenta amarías la palabra es el resultado dice si Dios es tu padre si realmente eres hijo de Dios amarías la palabra porque crees en la palabra pero hermano el verbo que es su carne entonces mira dentro de tu corazón cuanto amas la palabra o solo amas la iglesia o solo amas decir que eres del mensaje o tener un predicador tener un tabernáculo o hermano pero lo que Dios lo que está proverizado que va a tomar lugar en este día que es un amor por la palabra porque era la palabra amando tanto al mundo dando su vida la palabra sangrando todo por el estilo la palabra sembró amor desde Génesis que va a cosechar la palabra y esta es la hora de cosecha por eso cuando tu ves gente amando la palabra hermano que si por ahora están haciendo algo de repente sus audífonos están viajando no están desaprovechando el tiempo de repente se van a acostar y dicen bueno 10 minutos antes que me duerma ya me escucho 10 minutos de un mensaje que es porque simplemente es inevitable Jesús tendrá su cosecha es inevitable ahora dice Jesús dijo si vuestro padre si fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido y he venido pues no he venido de mi mismo sino que el me envió verso 43 porque no entendéis mi lenguaje sé cuál era el problema porque no entiendes si yo estoy hablando claro porque no podéis escuchar mi palabra porque no hermano Jesús no les está pidiendo muy bien ustedes quieren ser mis discípulos pero reveraga no se vayan a olvidar de ofrendar no se vayan a olvidar de diezmar es el estilo de allá y te das cuenta que la gente hermano y en cada culto le sacan dos tres ofrendas y le sacan diezmo de todo de no sé qué y te das cuenta que la gente ahí contenta pídeles que vayan a la palabra vas a ver solo serán contaditos uno por acá otro por allá otro por acá pero habrá una novia de esa característica porque fue difícil pero cada día tuvo un mensaje y cada mensaje tuvo un impacto un efecto en los elegidos de ese día en los creyentes de ese día en los hijos de ese día entonces Jesús dijo no entiende mi lenguaje vosotros sois de vuestro padre del diablo ¿te das cuenta? ¿te das cuenta que te hace hijo del diablo? ¿ah? Jesús no miente dice querer ser cristiano querer ser israelita querer ser hijo de Abraham sin la palabra en ellos no es uno de borracho Jesús no le está diciendo a ellos no unos que creen en él pero si creen en mí y no les importa como prioridad la palabra dijo vuestro padre es el diablo la mente no nos dice porque no parece los sentidos no nos dicen ¿ah? pero es un día donde nosotros esperamos más allá de lo que el sentir nos diga el pensar nos dice sino bajo la instrucción de lo que la palabra dice porque lo que la palabra dice es verdad lo que nuestros ojos nuestros pensamientos pueden decir ¿eh? pero a veces le hacemos un modo protagonista a eso pero la palabra lo que nos dice es la verdad porque lo que aquí para nosotros nos parece verdad pero lo que hermano la palabra dice eso es verdad entonces ¿qué es? el mensaje el mensaje el mensaje de Elías ¿ve? ya sea el tercer Elías el cuarto Elías debe tener resultados si nosotros decimos que hemos recibido el mensaje somos del mensaje entonces Jesús dijo me amaríais entonces ¿cuál es cuál es el resultado de que la gente tiene el mensaje? mira los estarán enamorados de la palabra por eso dice dice hermano ¿cómo puede haber? si, si yo estoy de novia ¿con quién estás? ¿de qué? ¿quién es tu novio? ¿ah? por ahí está no sé no le he visto hace tiempo a ver háblame de él no sé me parece que se llama no sé cómo no me acuerdo nosotros somos la novia ¿sí? somos la novia palabra ajá ahora háblame del quinto sello no sé una vez me parece que leí eso pero no me acuerdo que te quieras engañar a ti bueno es otra cosa demos crédito a la palabra ¿eh? ¿cómo puede ser alguien que está de novio y no conoce al novio? el novio es nada menos y nada más que la palabra de Dios por eso hermano lo que debe despertar lo que debe la unción que debe debe proyectar hacia nosotros un interés para oír un interés para estar en la atmósfera de la palabra pero eso debe ser no debe quedar sin beneficio para nosotros sino debemos buscar entender cuál es la razón de que Dios está haciendo eso cuál es la razón de que Dios está despertando un interés en nuestro corazón cuál es el logro que debe tomar lugar cuál es el objetivo por el cual Dios hace estas cosas lo que ellos rechazaron porque ellos lo rechazaron Jesús les dijo que les quería lo querían matar entonces Jesús les dijo vosotros soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer ese es el punto ese es el punto dice Satanás desea desea pone un deseo dice los deseos de Satanás ahora está en la gente y cómo sabes qué es lo que ellos están deseando desean creer en Jesús y desean creer en Él dijo Jesús predicó he venido muchos creyeron en Él y desean creer en Él desean seguirlo a Él pero no desean que la palabra que Él tiene esté en ellos eso les molesta les molesta hermano lo mismo sucederá aquí lo mismo ya todo la palabra la palabra mira ya fulano porque salió un mensaje ya se la da de esto se la da de otro no el que no tiene la palabra estará lleno de orgullo pero todo aquel que está en su relación con la palabra de Dios oh hermano la palabra te corta cualquier cosa errada te limpia te lava te cambia pero que es para este tipo de pensar ese es malo por eso vosotros hacéis los deseos de vuestro padre queréis hacer entonces que Él ha sido homicida desde el principio aquí está el punto el profeta predicó la segunda crucifixión de Cristo la acusación Él ha sido homicida desde el principio mató a Abel porque Abel era la palabra entre Abel y el cordero había una unidad y el profeta dice que matará el diablo aquí el efecto de la palabra en ti el resultado de la palabra en ti eso es lo único que va a matar va a colocar un deseo de querer llamarse cristiano de querer decir que eres del mensaje de Abraham o de Branhan pero sin permanecer en la palabra sin la palabra en ti aceptarás eso por eso este es un día de entender ve el objetivo las cosas que debe tomar lugar en nosotros tener claro el programa Dios tiene un programa y en este Dios le dio un programa para los días de Lutero no le exigía estas cosas solo debería estar en ellos el entendimiento claro que no es por obras en los días de Wedley también tenía que estar un entendimiento claro que se necesita una vida limpia sin santidad nadie verá al Señor esas son las escrituras que les fue clara a ellos pero para nosotros ¿cuáles son escrituras? nosotros no somos Israel saliendo de Egipto algunos buenos no somos cruzando el Jordán si nosotros somos después de los 40 años del profeta ¿qué es la predicación después de eso? el arca el arca el arca el arca ¿dónde está el poder? en el arca ¿ah? si somos eso si somos nosotros ve y recibiendo el mensaje de Juan y si viene Cristo después de Juan si estamos después de nuestro Juan ve ¿qué es lo que Jesús está predicando? ¿qué énfasis Jesús está haciendo? ese es Él es el mismo énfasis que hizo cada profeta pero aquí Él es contundente en eso y el punto es que ya no hay otro y aquí termina todo rechazarlo a Él ya no había quien pueda ayudarlos ya no había quien pueda salvarlos el profeta dice esa generación quedó sentenciada al infierno rechazaron la vida rechazaron la vida como este prisionero rechazó al gobernador entonces es tremendo eso por eso Juan Juan les habló le dijo viene uno que va a sacar toda la basura y va a poner énfasis en el grano va a quemar la paja viene uno que él está decidido a traer a escena el resultado de toda su cosecha de todo lo que él se ha esforzado viene uno después de mí él es más poderoso viene con un poder más grande hizo más claro lo que Juan habló en símbolo Juan lo habló tiene que ser la cheta puesta símbolos vino Jesús lo dijo directo ustedes el problema de ustedes que no escudilla en la escritura el problema de ustedes que no tienen la palabra morando en sus corazones el problema de ustedes que no pueden oír no entienden mi lenguaje que hablo claro que dijo el problema su paternidad no viene de Dios no si somos hijos de Abraham Juan les advirtió que él vendría y mira lo que cuando vino lo que dijo por eso es investigar dentro de ti dentro de ti que es lo que estás creyendo no solamente envolvernos en la atmósfera es bonito el canto hermano los cultos y el mover de hermanos cada fin de semana tenemos de verdad convenciones es bueno es glorioso podemos tener culto de cantos cada fin de semana aleluya pero que nuestros ojos no sean cegados volvemos volvemos al principio dijimos que es mira el diablo les había quitado el entendimiento y el valor de la escritura de su día quien eres Isaías 40 no eres nada entonces Isaías 40 la escritura de su día no significaba nada para ellos pero están están con expectativa en la escritura de Malajías 4.5 hermanos si hubiesen sabido que dos mil años después no era ellos no tenían que esperar esa escritura la escritura era dos mil años después en otras palabras como que le esperaban a la hermano Branhan allá ¿te das cuenta como el diablo le hizo mirar muy lejos de su promesa? ¿cuál es tu expectativa? ¿qué escrituras ves que van a cumplirse? por eso el diablo no me preocupe más adelante sucederá más adelante cambiaremos oye hermano necesitamos tener fe en nuestras promesas tener una visión a lo que Dios ha asignado para este día pongámonos de pie aleluya es claro como es que seres sobrenaturales luchan batallan con el programa de Dios de una manera astuta sutil pero Jesús vino y lo desenmascaró completamente eso Jesús sabía que ahí no les iba a beneficiar pero esa escritura nos beneficia a nosotros para entender cuál es el énfasis sobre todas las cosas cuál es el énfasis cuando estamos trabajando y luchando por esa promesa hermano es glorioso Dios va a aparecer siempre en escena nuestros cultos van a ser especiales cada vez ve fe de gente juntándose el ánimo cualidades de cristianos siendo despertada la palabra trae a escena es como la lluvia dijo el profeta quien trae a manifestación las semillas que están en la tierra entonces puedes entender oye mira estaba escondida esta semilla mala lo voy a cortar ahora no la quiero en mi tierra pero mire esta semilla buena estaba escondida también la palabra de Dios en escena saca a luz lo bueno y lo malo tú dices pero este hermano por años parecía buen hermano y ahora qué le pasó es que estaba escondida la semilla mala ahí pero también sale a luz la semilla buena y depende qué es lo que quieras ver en protagonismo oh hermano bueno es un poco tarde vamos a dar gracias al señor bueno hoy día es sábado y que Dios bendiga a cada hermano de verdad que es una bendición mirar estas verdades y queríamos enfatizar estas cosas porque tiene que ser claro en nuestro corazón que nuestra visión a nuestra promesa en el tiempo presente no sea fuera de nuestro alcance fuera de nuestro entendimiento fuera de nuestra expectativa aleluya vamos a dar gracias señor en el nombre de Jesús señor te damos gracias por la bendición de estar señor reunidos por mirar estas verdades señor por señor evocarnos en estas verdades que esconden señor el resultado presente el resultado que nos conviene en este día señor y te damos gracias padre porque realmente estás despertando eso vemos eso tomando lugar pero tal vez muchos solamente lo vemos y no entendemos lo que es pero al verlo por tu palabra entonces podemos tener señor el entendimiento de que eres tú moviéndote eres tu palabra señor siendo manifestada entonces podemos tener la actitud a ese resultado de la manera correcta oh padre gracias por todo señor que cada hermano cada creyente pueda ser enfocado en estas escrituras y pueda entender señor los ataques del enemigo y también señor aquello en lo cual señor podemos nosotros canalizar tu gracia y tu amor proyectado señor y que no quede sin resultados en cada una de nuestras vidas te damos gracias por todo padre en el nombre de jesucristo muchas gracias señor muchas gracias por todo amén Dios los bendiga gracias 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 gracias